Ibsen Produce La baby ni en la calle ni en la cama es competencia Fuma mar y no le gusta tomar no se pone intensa A todo el que va a hablarle no le sigue la conversa Pero si yo le hablo ella se desnuda y empieza Perreosa, la nena en la pista es la peligrosa Le gustan los billetes y ella se los gana sola Prefiero un fila que le regalen una rosa Dice que no es competencia y si tiene la destroza Ella con un blon se arrebata Baila con un flow que arrebata Si tiene competencia la mata Movimiento de cintura sata Ella con un blon se arrebata Baila con un flow que arrebata Si tiene competencia la mata Movimiento de cintura sata Prende, prende, cuenta, cuenta Ya sabe como es conmigo y porque es que nadie intenta Si ella me prefiere pero a nadie se lo comenta Con él tiene lo que quiere y con otro solo aparenta Baila, fuma y se arrebata Cuando escucha mi música se pone sata Hablándote claro te ves bien mala Con ese panticito carriándolo en mi cara Prende pa' calmarme y te veo Pásame el sol que te voy a hacer en cuatro un video A tu cuerpo te lo juro que no lo creo Tu no es chica como tú Ella me truco con este feo Ella con un blon se arrebata Baila con un flow que arrebata Si tiene competencia la mata Movimiento de cintura sata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!